Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo comienzo a esa época mágica del año en la que nos permitimos soñar más alto y establecer metas que transformarán nuestras vidas. Los propósitos de Año Nuevo no son sólo promesas, pasajeras son faros de luz que guían nuestro camino hacia el crecimiento personal, la superación y la felicidad. Cada objetivo que nos planteamos es una oportunidad para cerrar capítulos, abrir nuevos horizontes y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que, mientras nos preparamos para contarles los top 5 propósitos de Año Nuevo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse de ninguna aventura que este año nos traerá. Comencemos esta cuenta regresiva, juntos llenos de esperanza y listos para hacer de este un año inolvidable. Propósito número 5. Aprender algo nuevo. Cada Año Nuevo nos brinda la oportunidad de reinventarnos, de agregar nuevas habilidades a nuestro repertorio y de expandir los horizontes de nuestro conocimiento. Aprender algo nuevo es un propósito común, porque encarna la esencia del crecimiento humano, la curiosidad y la mejora continua. Ya sea que decidas sumergirte en un nuevo idioma, dominar un instrumento musical o incluso adentrarte en el vasto mundo de la programación, cada nueva habilidad que adquieres abre puertas a nuevas experiencias, personas y oportunidades. Desde el punto de vista personal, aprender algo nuevo puede ser increíblemente gratificante. Nos desafía, nos saca de nuestra zona de confort y nos permite descubrir pasiones que quizás no sabíamos que teníamos. Además, el proceso de aprendizaje en sí mismo puede mejorar nuestra capacidad cognitiva, mantener nuestra mente aguda y aumentar nuestra confianza en nosotros mismos. A medida que logramos metas que antes parecían inalcanzables. En el ámbito profesional, mantenerse actualizado con nuevas habilidades es esencial en un mercado laboral que está en constante evolución. En un mundo donde la tecnología y las tendencias cambian a un ritmo vertiginoso, aquellos que se comprometen a aprender continuamente se mantienen relevantes y competitivos. Además, muchas industrias valoran la versatilidad y la capacidad de adaptación cualidades, que se fortalecen al abrazar el aprendizaje como un compromiso de vida. Así que ya sea por placer, por pasión o por progreso profesional, aprender algo nuevo es un propósito que nos impulsa hacia adelante, nos enriquece como individuos y nos prepara para enfrentar los desafíos del futuro con confianza. Y una caja de herramientas cada vez más completa. Este año, ¿qué nueva habilidad te gustaría conquistar? Propósito número 4. Mejorar la salud física. Nuestro bienestar físico es el pilar sobre el cual se construye una vida plena y enérgica. Al comprometernos con el propósito de mejorar nuestra salud física, no solo estamos invirtiendo en años adicionales de vida, sino también en la calidad de cada día vivido. Para comenzar este viaje hacia un yo más saludable, es crucial establecer metas realistas y alcanzables. Esto podría significar iniciar con pequeños cambios como incorporar más frutas y verduras en nuestra dieta, beber más agua o comprometernos a caminar cierta cantidad de pasos al día. La clave está en la consistencia y en la paciencia con uno mismo. El ejercicio regular es otro componente esencial para fortalecer nuestro cuerpo y mente. No es necesario correr un maratón o levantar pesas extremas actividades como el yoga, la natación, o incluso bailar en la sala de estar, pueden marcar una gran diferencia. Lo importante es encontrar una actividad que disfrutes y que puedas mantener a largo plazo. Además, el descanso adecuado no debe subestimarse. Dormir las horas necesarias cada noche es fundamental para la recuperación muscular, la claridad mental y el mantenimiento de un sistema inmunológico fuerte. Recuerda mejorar la salud física, es un viaje personal y único para cada individuo. Escucha a tu cuerpo, celebra los pequeños logros y no te desanimes por los contratiempos. Con cada paso que das, estás construyendo un futuro más brillante y saludable para ti mismo. Este año haz de tu salud física una prioridad y observa cómo todos los aspectos de tu vida comienzan a florecer. Propósito número 3. Ahorrar dinero. Ahorrar dinero no es solo una meta, es un puente hacia la tranquilidad y la seguridad financiera. Cada moneda que guardamos es un paso más hacia la libertad económica, un fondo de emergencia para los días lluviosos o la inversión en un futuro próspero. Pero ¿cómo podemos convertir este noble propósito en una realidad tangible? Primero, establece metas claras. Ya sea ahorrar para unas vacaciones soñadas, la entrada de una casa o simplemente para tener un colchón financiero saber qué quieres lograr, te dará la motivación necesaria para seguir adelante. Segundo, crea un presupuesto. Anota tus ingresos y tus gastos. Identifica dónde puedes recortar gastos superfluos y redirige esa cantidad al ahorro. Recuerda, no se trata de privarte, sino de priorizar lo que más valor tiene para ti. Tercero, haz que el ahorro sea automático. Configura una transferencia automática a una cuenta de ahorros cada vez que recibas tu salario. De esta manera, ahorrarás sin siquiera pensar en ello. Cuarto, busca formas de aumentar tus ingresos. Tal vez sea el momento de pedir ese aumento que has estado posponiendo buscar un trabajo secundario o vender algunas cosas que ya no necesitas. Y por último, mantén la constancia. Ahorrar es un hábito y como cualquier otro requiere práctica y dedicación. No te desanimes por los contratiempos y celebra los pequeños logros en el camino. Recuerda ahorrar dinero. Es más que un propósito de año nuevo. Es una decisión que puede cambiar tu vida. Comienza hoy y mira cómo crece tu futuro financiero. Propósito número 2. Viajar más. Dicen que viajar es la única cosa que compras y te hace más rico. Y es que al explorar nuevos destinos, no solo descubrimos paisajes y culturas, sino que también nos encontramos a nosotros mismos. Viajar amplía nuestras perspectivas, nos saca de nuestra zona de confort y nos enseña sobre la diversidad del mundo en que vivimos. Es una inversión en experiencias que quedan grabadas en nuestra memoria para siempre. Pero, ¿cómo podemos hacer realidad el sueño de viajar más especialmente si nuestro presupuesto es limitado? Aquí van algunas sugerencias. Primero, establece prioridades. A veces renunciar a pequeños lujos diarios puede ayudarte a ahorrar para ese viaje que tanto deseas. Un café menos al día, comidas caseras, en lugar de salir a comer, pueden sumar una cantidad significativa con el tiempo. Segundo, sé flexible con tus fechas y destinos. Viajar en temporada baja puede reducir considerablemente los costos de vuelos y alojamiento. Además, estar abierto a visitar lugares menos conocidos puede ofrecerte experiencias únicas a una fracción del costo de los destinos turísticos populares. Tercero, busca alternativas económicas de alojamiento. Plataformas como Airbnb o Couchsurfing te permiten encontrar opciones más baratas que los hoteles tradicionales. Además, hospedarte con locales puede enriquecer tu experiencia de viaje, dándote una perspectiva más auténtica del lugar que visitas. Cuarto, planifica con anticipación. Investigar y reservar con tiempo puede darte acceso a mejores tarifas y evitar gastos de último minuto. También considera la posibilidad de viajar con amigos o familiares, compartir los costos, puede hacer que ese viaje sea mucho más accesible. Y por último, no subestimes las joyas ocultas de tu propio país. A menudo hay lugares maravillosos a la vuelta de la esquina que pasamos por alto. Explorar tu entorno local o nacional puede ser tan enriquecedor como un viaje al extranjero y definitivamente más amigable con tu cartera. Recuerda viajar más, no significa ir siempre lejos o por mucho tiempo. Se trata de hacer espacio en nuestras vidas para nuevas experiencias, personas y perspectivas. Así que este año haz de los viajes una prioridad y comienza a construir tu riqueza de recuerdos. Propósito número uno, mejorar las relaciones personales. Este objetivo encabeza nuestra lista porque al fin y al cabo somos seres sociales por naturaleza. Las relaciones personales son el pilar fundamental de nuestra existencia y tienen un impacto directo en nuestra felicidad y bienestar emocional. Fortalecer los lazos con familiares, amigos y seres queridos no solo nos proporciona un sentido de pertenencia, sino que también nos ofrece apoyo en los momentos difíciles y aumenta nuestra alegría en los momentos de celebración. Además, cultivar relaciones saludables puede mejorar nuestra salud mental y física, reduciendo el estrés y aumentando nuestra longevidad. Para mejorar nuestras relaciones personales, es esencial dedicar tiempo de calidad a nuestros seres queridos, escuchar activamente y mostrar empatía. La comunicación abierta y honesta es la clave para resolver conflictos y profundizar la conexión con los demás. También es importante ser agradecidos y expresar aprecio por las personas en nuestras vidas. Este año te animo a que te propongas ser más presente en tus interacciones, a valorar los pequeños momentos compartidos y hacer la versión más comprensiva y cariñosa de ti mismo. Al invertir en nuestras relaciones, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al bienestar de quienes nos rodean. Hagamos de mejorar nuestras relaciones personales el propósito más gratificante de este año nuevo. A medida que nos despedimos de otro año y abrazamos las posibilidades que trae uno nuevo, recuerda que cada día es una página en blanco en el libro de tu vida. Tienes el poder de escribir tu propia historia, de ser el arquitecto de tus sueños y el maestro de tus éxitos. Los propósitos de año nuevo son más que simples deseos, son promesas que nos hacemos para crecer, mejorar y alcanzar lo que alguna vez pensamos que era inalcanzable. Así que toma un respiro profundo, comprometete con tus metas y da ese primer paso valiente hacia el cambio. Y mientras te embarcas en este viaje de transformación, no olvides suscribirte a nuestro canal para que juntos podamos inspirarnos, motivarnos y celebrar cada victoria por pequeña que sea. ¡Feliz año nuevo! Y que tus propósitos se conviertan en tu vida.